En este video vamos a hacer un resumen de lo que fue la década infame en Argentina, puntualmente luego del pacto Roca-Runciman, de lo cual hablamos en el video anterior. En esta época en Argentina se comienza a impulsar el AISI, Industrialización por Sustitución de Importaciones, sobre todo en la industria textil y alimentaria. Esta actividad industrial que se fortalece va a estar impulsada por grupos terratenientes y con ella comienzan las migraciones internas, ya que las fábricas e industrias estaban localizadas en Buenos Aires y cierta parte en el litoral. El movimiento demográfico se produce debido a que los obreros rurales comienzan a moverse a las ciudades en busca de trabajo. Los nuevos obreros comienzan a vivir en lo que se conocía como villas miserias, que eran conventillos muy precarios. Con sueldos bajísimos se comienzan a organizar en mayor medida los partidos políticos comunistas ante pedidos y reclamos por mejoras salariales. Justo comienza a amenazar con la vieja ley de residencia de Roca. El movimiento obrero va a tener varias ideologías. Nosotros vamos a destacar dos en esta oportunidad. Uno a favor de la lucha revolucionaria, identificada con las siglas USA, de carácter sindicalista, y otra a favor de la lucha política, identificada con las siglas COA. En 1930, la COA y USA se unen formando la Confederación General del Trabajo, un gremio que une a todos, buscando luchar políticamente para las mejoras laborales. Ante esto, el gobierno primero reprime fuertemente y luego se forma un Departamento Nacional del Trabajo. Fresco, quien era nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, intenta dar un poco de bienestar para silenciar a los trabajadores y avanza con un conservadurismo popular, impulsando la creación de 50.000 viviendas económicas, reformas educativas, fomentando el deporte y funcionando como intermediario entre las industrias y los asalariados, con mayor apoyo a los terratenientes. En la isla democrática, Córdoba, Amadeo Sabatini responde a las demandas de los trabajadores y estos lo apoyan. Él cree en tres ejes centrales, la justicia social, la defensa de la libertad pública y la defensa de la democracia. Lleva a cabo también un plan de obras públicas en Córdoba. Justo comienza a buscar al nuevo candidato a la presidencia y encuentra a Roberto Ortiz, quien gana bajo elecciones fraudulentas con Ramón Castillo como vicepresidente. Entre ellos dos había una muy mala relación. Si bien Ortiz asume fraudulentamente, intenta intervenir el fraude, pero poco tiempo de llegar al poder queda ciego y debe delegar gran parte del poder en Castillo. En el año 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y Argentina se pronuncia neutral ante la guerra. Europa, como estamos en guerra, deja de producir manufacturas y se centra en la fabricación solo de armas. Argentina ante esto comienza a producir lo que Europa deja de enviarnos, lo cual genera que nuestra industria comienza a crecer. Federico Pinedo lleva a cabo el plan de reactivación económica 1940, en donde al igual que anteriormente, compra el excedente y lo exporta. Se lleva a cabo un plan de obras públicas y se pone en marcha también la Rueda Maestra de la Agricultura, que buscaba aumentar un poco el precio de los bienes que vendíamos, por ejemplo, aumentándolo con el envasado. Los obreros comienzan a temer que terminada la Segunda Guerra Mundial, la industria externa se reactivara y las fábricas argentinas cierren. Crece la preocupación, entre ellos también, por parte de las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Los sectores nacionalistas del Ejército comienzan a reunirse de forma secreta dentro de una logia llamada El GOU, Grupo de Oficiales Unidos, y comienzan a generar ideas revolucionarias. En 1938, Juan Domingo Perón, quien había sido enviado como agregado militar a la Italia fascista, había podido nutrirse de la fuerza social de los trabajadores, entendiendo que hay que atender a los trabajadores con justicia social y ver el crecimiento de la industria nacional como la posibilidad de dejar de depender de las grandes industrias externas. En 1941, los japoneses bombardean una base americana y Estados Unidos comienza a presionar a la Argentina para que abandone la neutralidad. Para mantener la misma, Castillo comienza a refugiarse en el sector nacionalista del Ejército y nombra como ministro de guerra a Pedro Ramírez. En 1942, muere Ortiz y asume la presidencia Castillo. El nuevo presidente impulsa la candidatura de Robustiano Patrón Costa, quien va a ser rechazado por los militares nacionalistas, que cada vez tienen más fuerza en el GOU. Los radicales también se oponen y le ofrecen al ministro de guerra la candidatura a la presidencia. Al tomar conocimiento de ello, Castillo le pide la renuncia a Ramírez. El GOU se comunica con Arturo Rawson y se lleva a cabo un movimiento militar para derrocar a Castillo. La década infame termina entonces como empezó, con un golpe, el 4 de julio de 1943, en donde Campo de Mayo se levanta en armas y a partir del golpe militar de ideología nacionalista se impone como nuevo presidente a Arturo Rawson.